Uh, 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 okay Par de joyas hermosas para honrer Dormir es para giles, dormir es para Dormir es para giles, pero más de giles Estar despierto viendo todo el tiempo que perdés Si no vas a ser nati, torso ni te levantés Dormir es para giles, mores, solo los de a TV Dormir es para giles, dormir es para giles Dormir es para giles, mores, solo los de a TV Dormir es para giles, dormir es para giles Dormir es para giles, mores, solo los de a TV Y cuando me suena el cell phone, headshot otra vez Con la shotgun en la mano, dejo riego hasta un cien pies Se me acercan animales como al arca de Noé Una hembra en cada raza y un diluvio entre mis pies Cuarenta y tres calzaba hace diez Ahora estoy en cuarenta y cuatro con veintitrés Y esta empresa no puede aburrirme ni un rato Así que qué carajo quieres que te diga Si mis rimas son como esta mina Que tanto da buena y encima se hacen amigas Órgano para la orgía, la organización cosa mía Hace diez que les vengo metiendo Lo que te de la materia yo entiendo Números desconocidos no entiendo Si se acercan los ahuyentos Quieren quemar de estos que están oliendo Y quedan plantados como pastes de mento Debe ser porque están durmiendo Debe ser porque están durmiendo Sé que dormir es bajible y por eso a los pibes no se los recomiendo Quieren tomar soluciones en un sistema que los está recomiendo Dormir es para giles, pero más de giles Dormir es para giles, por eso no lo sé hacer Dormir es para giles, por eso no lo sé hacer Dormir es para giles, por eso no lo sé hacer